Juan, fíjate si respira. Que te fije si respira. ¿Sabés cómo es esto? No, Guille, es que voy a entender. No entiendo nada de esto. Te pido que te fijes si está o no está respirando. Hoy a la mañana lo sacudí. No, 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 no hacía nada. Ahora está ahí, que está quietito, boca abajo. ¿Lo puedo dar vuelta? No, no, Juan. Estás muy nervioso. No, no lo toques, no lo toques. Solamente tenés que fijarte si respira o no respira. Anda y fíjate. ¿Y si está en coma, si está en estado vegetativo? No tengo ni idea, Guille. Imagínate, yo soy un abogado que hace contrato. No soy ni médico ni abogado penalista y encima estoy re nervioso. ¿Pero cómo no te vas a dar cuenta, hombre? Agarrá un espejito, chiquito, si tenés. O agarrá un lente y ponés debajo de la nariz. Y picaste si se empañan. Ahí voy. Me parece que nada, ¿eh? Bueno, obviamente está muerto. Alejate de ahí. ¿Para qué lo parió? No tocas nada, no tocas el cuerpo. ¿Esperás a que yo siga? Sí, por favor, Gigi. Vení, vení, te necesito. ¿O podrás? Pero por supuesto que sí. Me necesitas, yo voy a estar ahí. Y claro que te necesito. No le digas a nadie en el estudio de esto, ¿sabés? Venite solo. Cuanto menos gente se entere, para mí, mejor. Nadie, Juan. Nadie se va a enterar. Espérame ahí. Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Sí, es una situación de mierda bochornosa. No conmigo. No conmigo. ¿Estoy muy complicado? No, Juan. Vos sabés que no está muy complicado. Es una situación desagradable. Eso es complicado, una situación desagradable. Pero esto... Tomó algo. El pibe tomó algo y bueno, se quedó. ¿Sabés que era un divino el pibe? Gracias por venir. No, por favor. No, es que te tenía que llamar. Pero tenía que estar con alguien. Y por supuesto, conmigo, claro. Está muy bien. Ahora hay que esperar al fiscal. Y listo. Contame algo. Algo, cualquier cosa. Contame algo. ¿En qué querés que te cuente? Algo para distraerme. Estaba pensando, justo cuando me llamabas, pensaba en Pedro. Yo decía, desde que vi el currículum de él y vi la foto, en ese mismo momento, yo supe que iba a pasar algo. Yo sentí... que había llegado un barco, pensaba hoy todo lo que hice. Llamarlo, citarlo, que sea mi socio, que me acompañe, que hagamos los casos juntos. Todo eso. ¿Era necesario? ¿Era necesario? No, no era necesario. Pero construimos los lugares para poder estar con un otro. Tomá. Te va a servir. ¿Y? ¿Y seguí? ¿Y qué? Seguí contándome. Eso es lo que pensaba. Y si Pedro no aparece, bueno, yo voy a estar con problemas muy graves. Me voy a quebrar. Yo me voy a quebrar. Vivo sobresaltado, ¿sabés? Todo el tiempo estoy mirando el celular. Todo el tiempo. Cada dos segundos lo estoy mirando. Y bueno. Estoy muy sobresaltado. Juan. Juan, hijo de puta, ¿dónde estás? Salí, ¿dónde estás? Esa es mi pareja. Digo, por favor, anda a tu casa. Yo declaro con el fiscal, voy a tu casa y te explico todo. Que vayas a mi casa. Que vayas a mi casa. Yo de acá no me muevo, Juan. Declará ya. Declará ya que me debes una explicación. No, no te va a dar una explicación hoy. No es el día para eso. Esto es una bendición. Porque así sé qué clase de mierda es este tipo. No hagas escenas de celos. ¿Qué? Que no hagas una escena de celos. No es el momento. Pero andate a cagar. ¿Vos quién sos? Sabés perfectamente quién es Guillermo. Sí, sí, Graciani, tu ex novio. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Te traes a un chongo y a tu ex para que te defienda. Tenés que relajarse. ¿Qué soy, el pelotudo? ¿El pelotudo? ¿Cuántos más van a venir? Terminara con esto, ya está. ¿Termine con qué? Por favor, caballeros, ¿podrían dejar de gritar? ¿Qué no puedo gritar? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No puedo gritar todo lo que quiero? ¿Pero están todos locos? Un poco de respeto. Hagamos una cosa. Me lo llevo, Guillermo. Me lo llevo... No, no, señor. Usted no se puede retirar. Todavía tiene que declarar. ¿Por qué? ¿Cómo, doctor? ¿Por qué lo retiene? ¿En calidad de qué? ¿De qué lo acusa? En calidad de sospechoso, doctor. El oxizo murió en su propia casa, en el cuarto, dentro de la cama. Pero por supuesto, por supuesto. Estaba teniendo relaciones sexuales. Bueno, yo me quedo. No tiene por qué retenerte. Estamos esperando al fiscal. Es lo que corresponde en este caso. Oh, mi amigo, mi amigo. Lo que corresponde. ¿Por qué no se fija arriba lo que corresponde? Su gente pisa lo que no tiene que pisar, toca lo que no tiene que tocar. ¿Y el médico forense? ¿Qué pasa con el médico forense? ¿Dónde está? En cuanto llegue el fiscal vamos a... ¿En cuanto? En cuanto llegue el fiscal. En cuanto llegue el fiscal, como yo le digo, mi amigo, vamos. En cuanto llegue el fiscal, usted lo puede retener. Antes no. Hacé lo que quieras, dentro de la casa. Sí. Que lo estuvieras escuchando, ¿eh? ¿Qué pasó? Tengo a tu hermano taladrándome el cerebro en la puerta del despacho. ¡Salí! ¡Pendejo! ¿Se enteró de Maidana? Alguien le dijo. Igual no significa nada, ¿eh? Tiene guardia, no sabe dónde es, no hay nada que te va a hacer. Salvo que alguien se lo cuente. No se va a enterar, no tiene idea. Lo sabemos nosotros y la policía, nada más. Confía. Sí, sí, confío, José. Escúchame, te voy a pedir un favor. No me digas que... ¿Existe la posibilidad de que te designen fiscal en este mismo momento en una causa? ¿Podés hacer eso? Claro, ¿podés pedirlo? Dame 15 o 20 que... Paso la orden de detención. Como magistrado a cargo, asumo que el sospechoso no va a eludir la acción de la justicia o va a interferir en las investigaciones, ¿eh? Que de por sí ya han sido bastante entorpecidas por ustedes mismos. ¿Y? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Con el fiscal, digo. ¿No? Con el fiscal, es un fiscal de la provincia. Lo llamás, viene volando, arregla todo el asunto, no pregunta nada. No entiendo. ¿Es eficaz? Es eficaz, ¿no? Sí. Además está bastante bien. ¿Te gusta? No, no te hagas el boludo, lo digo para vos. ¿Para mí? Sí. Para vos, ¿no te das cuenta que ese tipo está interesado en vos? ¿Por qué te crees que nos haces tantas gauchadas? ¿Que está interesado en mí? ¿Y por qué te crees que está el tipo acá? ¿Por mí? Tenés que ser sincero con él. El tipo está... Está con vos y vos le tenés que aclarar que no estás con él. Me parece. Mírame a mí. Sí. Le hiciste un gran favor a un amigo. Muchas gracias. No, no fue nada. ¿Supiste algo de Pedro? No. No, no. Bueno, ya va a aparecer. Sí, todos dicen lo mismo. Gaby, Beto, vos. Su mujer. Su mujer. Es su mujer. Bueno. Yo te quiero agradecer y además te quiero pedir disculpas por si yo estoy haciendo algo por mi manera de comunicarme. O no sé, que te confunde o que pueda llegar a ser mal interpretado. Yo te pido disculpas. No, 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 no me tenés que decir nada. No, sí, yo te quiero decir que no, 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 que sos realmente muy, muy generoso conmigo. Pero que no quisiera que... Eh... ¿Qué? O sea, no quiero que se malinterprete. A ver, yo no pienso nada, ¿eh? No. No. No, no, no quiero ser deshonesto y nada, pero no, no... Yo sé que vos estás acompañado ahora. Sí, sí, sí. Aunque esté solo. Sí, 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 sí. Yo estoy para lo que necesites, estoy. Eso, solo eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, estamos hablando. Dale. Hola. Beto. Perdóname, por favor, tuve un día de locos. Perdóname, feliz cumpleaños. Sí, ya sé, gracias. Gaby me hizo un asado. ¿Sabés qué asado me hizo? ¿Te hicieron un asado? ¿Estaba rico? Y buenísimo. El mejor de mi vida. ¿Viste? Y ya sé todo bien. ¿Novedades? No, no, ninguna novedad, no. Listo, no hablemos más. Marco me dijo en el asado que cuando las cosas están mal hay que callarse la boca. Bueno, yo voy a ir a casa. Estoy muy cansado, ¿sabés? Dale, Guille. Yo sé que Pedro está bien. Yo lo siento. Ahí va. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Novedades? Seguro. Sin novedades. Quedo a tomar una cerveza que hay en la heladera. ¿Querés que te la traiga? ¿Novedades? 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 Gracias.